...replicando en la guardilla... Mamá, te estás poniendo nervioso escuchando todo. A ver, cuéntanos, ¿cómo estás? Es que no tengo... Tendría que tirarme hasta qué hora tenemos. Claro, tengo que ir muy rápido porque tengo que ir tomando notas mentales. A ver. Primero una, 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 si me permites, sé que te gusta que cuando entramos vayamos al tema, ¿no? Pero yo que veo que hay algunos compañeros míos que entran y salen con mucha asiduidad del programa, yo si me lo permites voy a hacer lo mismo a partir de ahora. Porque a mí me parece que el hecho de que haya personas en este programa que digan cosas del estilo de ya sabemos todos lo que lleva haciendo el Real Madrid 119 años, a mí personalmente me ofende. Porque mira, Cristóbal Soria, lo que lleva haciendo el Real Madrid 119 años, ¿sabes lo que es? Pasear la bandera de España por el mundo. ¿Qué tiene que ver España ahora? Pasear la bandera de España por el mundo. ¿Qué tiene que ver España ahora? De forma que o respetas o te voy a tener que lavar la boca con jabón. Te voy a tener que lavar la boca con jabón. Porque hay muchos madridistas que están viendo el programa. A manos la cartera. Hay muchos madridistas que están viendo el programa. A lo mejor fue hablar el ladrón. A lo mejor fue hablar el ladrón. A lo mejor fue hablar el ladrón. A lo mejor tú sabes de lo que estás hablando. ¿Yo? No, a lo mejor sabes tú de lo que estás hablando. Cuando haces esos gestos... Todos os señalan a vosotros. Cuando no. En Europa, en España y en el mundo. Al que señalan es a ti. Al que señalan es a ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Te señalan a ti. A ti te señalan. Yo estoy inmaculado. De forma que igual sabe más el ladrón. ¿Eh? Sabe más el ladrón. De forma que los gestitos estos te los ahorran. Yo estoy inmaculado. Te los ahorran. Te los ahorran. No, no, te los ahorran. No, al margen no. No hay nada al margen. Esa es la reflexión. No hay más. No hay nada al margen, Jorge D'Alessandro. No, 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 ya lo dije y lo voy a repetir 744 veces, Jorge D'Alessandro. 744. Porque tú eres connivente con lo que está diciendo este señor. Tú estás viniendo aquí a hacer así. Claro. Como los perritos esos que van en los coches que iban antiguamente. No te equivoques conmigo. No, así, así. Entonces te molesta que alguien venga aquí a decir esto. No te equivoques conmigo, ¿eh? Pero yo no puedo dar, yo no puedo dar, por cierto, una falacia del tamaño del castillado de la otra vez. No, no me hagas así. No, no, sí, sí, es hipocota. Yo no entro en el discurso aquí. Que eso es otra, hacer así es otra falta de respeto, Jorge D'Alessandro. A dónde, la misma que tú. La única tú que has dicho de los perritos. No, no. La última. Cambiemos de tensión. Bueno, es que tú dices, has terminado. No he terminado, no he terminado, no he terminado. Exactamente. No he terminado. Hombre. Por favor, está bien. Está bien. Es verdad que hay... Es el Discovery ese. Mamá, ahí es culpa mía. No, no, si yo no digo que sea culpa de nadie, Josep. Un error. Pero, hombre. Pero decir que la historia de Madrid... No, no, no. Que el Madrid mancha el fútbol en 119 años de historia, creo que es algo que no podemos tampoco hacer. Ya está bien. Creo que tenemos que cuidar eso. Bueno. Hablemos de más concreto. Vale, vale. Ni vale, ni valo. Ni vale, ni valo. No, no, ni vale, ni valo. Bueno, 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 esa es tu opinión. Si usted ha ganado honradamente los títulos, tu opinión. Porque probablemente... En serio, todo. No, no. No, no. Perdóname. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Por favor, Juanma. Venga, por favor. No podemos. No, no. Es que Damián ayudando cuando Damián... No, no. Yo voy a una jugada. Yo voy a una jugada. No, no. Yo voy a una jugada. El anti-Madridista que no juega. No te veo. No te veo. Por favor, eh...